En el transcurso de la mañana de este miércoles, se registraron 7 accidentes automovilísticos en diferentes puntos del periférico Torreón, sobre los carriles de ambas direcciones. El primer percance ocurrió antes de las 8 de la mañana, frente al fraccionamiento de los viñedos en los carriles que dirigen a Torreón a Gómez Palacio, en el que participaron un tráiler y un auto particular, el cual terminó sobre el camión central derribando una luminaria. Bomberos y personal de protección civil auxiliaron a un hombre que se encontraba atrapado en el vehículo. Otro accidente fue sobre los carriles que dirigen a Gómez Palacio y a Torreón, a la altura del puente El Campesino, cuando un camión de transporte de personal y un vehículo platina chocaron por alcance, donde solo hubo daños materiales. A la misma altura, pero antes de subir al puente El Campesino, se registró un tercer accidente, en donde participaron un auto y una camioneta de color gris. El comandante Humberto Palacios, titular de la unidad de peritos, en el Tribunal de Justicia Municipal, dijo que los accidentes ocurrieron por la falta de precaución de los conductores, así como el exceso de velocidad al que circulaban.